Sé que el tiempo no espera, cuando todo se siente y acaba En tu cuerpo ya no quedan fuerzas y tu luz ya no puedes ganar Hay una promesa de Dios para ti, que a tu vida traerá mucha paz Él cuidará de tu corazón y tu alma Él estará a tu lado, aunque no lo entiendas nunca se olvidó de ti Tu clamor ha escuchado, Él ha prometido sanar tus heridas y cuidar de ti Él cuida de ti Él cuida de ti Sé que sientes tristeza y que lloras en la intimidad En las noches te agobia la espera y tu crisis no ves terminar Hay una promesa de Dios para ti, que a tu vida traerá mucha paz Él cuidará de tu corazón y tu alma Él estará a tu lado, aunque no lo entiendas nunca se olvidó de ti Tu clamor ha escuchado, Él ha prometido sanar tus heridas y cuidar de ti Él cuida de ti Él cuida de ti Él cuida de ti Si sientes que tu vida se acaba, Él cuida de ti Él te dice no temas, descansa, yo cuido de ti Y ocurre de ti Puedo estará a tu lado, aunque no lo entiendas nunca se olvidó de ti Aunque no lo entiendas nunca se olvidó de ti Tu clamor ha escuchado Él ha prometido sanar tus heridas y cuidar de ti Él cuida de ti, Él cuida de ti, Él cuida de ti.